EXTRA URGENTE Campaña del Patriota dice El equipo de Harris es como escolares llorando Robert F. Kennedy Jr. podría permanecer en las papeletas electorales de algunos estados clave El equipo de Harris en conflicto por los planes para la primera entrevista Jake Taper humilla a Kamala Harris y revela brutales encuestas internas en estados clave Comenzamos el bloque informativo en Extra News La campaña presidencial de Donald Trump criticó al equipo de Kamala Harris por actuar como escolares llorones con sus ataques en línea dirigidos al presidente patriota El contenido en línea de la campaña de Harris es producido por el mismo equipo digital en Wilmington Delaware que había estado promocionando a Joe antes de que fuera obligado a retirarse como candidato del partido demócrata informó un diario El contenido que había sido más relleno y decoroso para Joe se ha vuelto más atrevido y despiadado para Harris informó el medio Actuar como escolares llorones no es una estrategia política sino un mecanismo de defensa de la campaña de Kamala Harris que sabe que tiene un candidato débil incapaz de ser auténtico dijo al medio el director de comunicaciones del patriota Steven Young Si alguien piensa que el uso de emojis es una técnica de mensajería de vanguardia está totalmente desconectado de la realidad y de la gravedad de los desafíos que enfrentan los estadounidenses después de una desastrosa administración Joe Harris El enfoque del equipo del candidato demócrata fue evidente el día domingo después de que el patriota indicó que podría retirarse del debate de ABC del 10 de septiembre con Harris cuyo equipo comenzó a presionar para que se usaran a micrófonos en vivo durante la transmisión un cambio con respecto a las reglas acordadas previamente cuando Joe se postulaba La campaña del vicepresidente luego recurrió a la red del pajarito para publicar efectos de sonido de pollos cacareando y lloriqueando superpuestos a un video del patriota hablando y otra publicación con una banda de mojic de pollos El patriota dijo el día de ayer que no le molesta a que los micrófonos estén silenciados en el debate planeado Se sabe que el patriota pone apodos a sus oponentes políticos como parte de sus comentarios en redes sociales que publica personalmente Camarada Kamala Harris Joe el dormilón Joe Hillary la negativa Clinton y el viejo cuervo quebrado para el senador Mitch McConnell republicano por Kentucky son algunos de sus apodos más conocidos después de que Harris reemplazó a Joe hubo cambios sutiles para reflejar mejor al candidato más joven con 65 publicaciones en 20 días la cuenta de TIC arroba Kamala HQ de Harris duplicó la cantidad de reproducciones que arroba Joe HQ logró con 335 publicaciones en aproximadamente 5 meses Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado De otro lado después de meses de batallas legales por parte del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. para obtener acceso a las boletas electorales en todo el país su campaña ahora suspendida podría tener igualmente dificultades para destituirlo informó un diario Kennedy anunció la suspensión de su campaña y ofreció su apoyo al presidente patriota durante su anuncio Kennedy animó a sus seguidores a seguir votando por él en estados no competitivos como California y Tennessee pero a votar por el patriota en los estados clave más disputados en unos 10 estados en disputa donde mi presencia sería un factor determinante voy a retirar mi nombre y ya he iniciado ese proceso e insto a los votantes a que no voten por mí dijo Kennedy sin embargo Kennedy podría tener que permanecer en la boleta electoral en los campos electorales de Nevada Carolina del Norte Michigan y Wisconsin cada estado tiene diferentes procedimientos y plazos con respecto al acceso y retiro de papeletas pero cuanto más tarde se produzca el retiro más difícil será para un estado eliminar un hombre de una papeleta dijo David Baker director ejecutivo del Centro de Innovación e Investigación Electoral a NPR algunos estados tienen plazos que ya han vencido y muchos estados ya han comenzado el proceso de impresión de papeletas si bien Florida, Ohio y Arizona podrían respetar la petición de Kennedy de ser expulsado tal vez no sea posible en otros estados el partido de la ley natural celebró su convención para seleccionar electores para Robert F. Kennedy Jr. no pueden reunirse en este momento para seleccionar nuevos electores ya que es parte de las primarias dijo la portavoz de la oficina electoral de Michigan Jerry Hartman a Michigan Public Radio antes del anuncio de Kennedy del viernes había reunido suficientes firmas para aparecer en las papeletas de 47 estados pero oficialmente solo apareció en 22 Extra Último Minuto De otro lado hace tres semanas la candidata presidencial demócrata Kamala Harris dijo a los periodistas que quería programar una entrevista formal antes de fin de mes pero ahora cuando agosto termina en solo cuatro días y no hay ninguna entrevista programada crecen las preguntas sobre cuándo y si esa entrevista pasará y qué periodista obtendrá la primicia informa un diario varias fuentes dicen que Harris después de aceptar la nominación en la semana pasada en Chicago ha estado usando su ligera agenda para prepararse para debatir el 10 de septiembre con el presidente patriota y también para trabajar en su estrategia para las próximas semanas pero Harris no es la única persona que decidirá quién obtendrá su primera entrevista como candidata del partido demócrata ya que todos sus asesores participarán y es posible que no se pongan de acuerdo sobre quién será el mejor para entrevistarla también se habla mucho en la campaña sobre el momento de la entrevista y los medios políticos están presionando para que se realice una entrevista larga y seria con un importante presentador de noticias nacionales que la presionaría firmemente sobre su postura sobre los temas sin embargo dos fuentes dijeron a un diario que Harris les ha dicho a algunos en el partido que no necesita una entrevista larga en octubre pasado la entrevista de la vicepresidenta con Bill Whitaker en 60 minutos donde hablaron de política exterior dio lugar a algunos intercambios polémicos que decepcionaron algunos de sus asesores Ashley Etienne ex asesora de comunicaciones de Harris dijo a un diario que Harris debería mantener tres objetivos para cualquier entrevista el primer objetivo sería descubrir algunas capas de la imagen de Kamala Harris y mostrarle algunas nuevas dimensiones dijo hay dudas sobre su visión del mundo y su ética y sobre quién es ella como líder otro objetivo será el político para ser sincero una gran audiencia para esto es la gente de Washington que realmente se preocupa por esto explicó Etienne debería establecer algunas distinciones sustanciales con Joey en algunas cuestiones políticas y tercero la entrevista debería mostrarla cómo luciría como comandante en jefe incluso con parte de la entrevista realizada en la Casa Blanca o dentro de su casa en el Observatorio Naval dijo Etienne y agregó que si pudiera elegir elegiría a Gaila King de CBS para entrevistar a Harris otras opciones populares según las fuentes de un diario incluirían Alester Hall o Sabanaj Guthrie de NBC News o Nora O'Donnell de CBS David Moyer de la cadena ABC tiene los índices de audiencia más altos pero también será como moderador del debate del 10 de septiembre lo que probablemente lo deje fuera de la carrera a él o a cualquier otra persona de la cadena ABC como George Stephanopoulos Dana Bush Jack Staple Anderson Cooper Kaitlan Collins o Aby Phillip de la CNN también fueron considerados como posibilidades la campaña de Harris también está trabajando en cómo conseguir que su compañero de fórmula Tim Walls conceda entrevistas ya que existe el riesgo de que aún no tenga información completa sobre su posición en todos los temas sin embargo los compañeros de fórmula a menudo hacen entrevistas conjuntas durante la campaña lo que permitiría centrarse en la relación entre Harris y Walls la noticia más destacada del momento te la trae Extra News de otro lado Jack Taper de CNN compartió información a partir de datos de encuestas internas que indican un panorama desafiante para Kamala Harris en estados clave a medida que se intensifica la temporada electoral a pesar de que las encuestas públicas sugieren una carrera más reñida las observaciones de Taper arrojaron luz sobre los difíciles desafíos que enfrenta Harris mientras aspira una victoria el lunes Taper habló con la red del pajarito sobre los últimos resultados de las encuestas internas realizadas por los partidos políticos estas encuestas que normalmente se hacen públicas ofrecen una visión detallada de los sentimientos de los votantes en estados clave del muro azul como Michigan Wisconsin y Pennsylvania según Taper los datos sugieren que la carrera es extremadamente competitiva y que los resultados rondan el margen de error su visión matizada contrasta marcadamente con otros promedios de encuestas públicas compartidos por figuras como Chris y Sirisha que mostraban a Harris ligeramente por delante en varios estados clave últimos promedios de encuestas del POSE en estados clave un movimiento claro hacia Harris pero el patriota sigue por delante en 4 de 7 escribió Siriza la ventaja de Kamala Harris en las encuestas nacionales sigue creciendo y ya ha alcanzado los dos puntos porcentuales también está ampliando su ventaja en el medio oeste ahora con tres puntos de ventaja en Wisconsin dos puntos en Pensilvania y menos de un punto en Michigan mientras el patriota sigue liderando en los estados del Sunburn Harris ha cerrado significativamente la brecha escribió el POSE el patriota lidera en 4 de los 7 estados en disputa pero probablemente necesitará sumar otro para llegar a los 270 votos electorales sin embargo cada estado muestra un margen de error de encuesta típico de alrededor de 3.5 puntos lo que significa que los resultados podrían oscilar en cualquier dirección hoy hablé con fuentes en Michigan Wisconsin y Pensilvania y todas dijeron que la carrera está esencialmente empatada dentro del margen de error tuiteó Taper para explicar mejor los escenarios específicos de cada estado Taper señaló lo siguiente en Michigan y Wisconsin Harris puede haber subido uno o dos puntos en Pensilvania puede haber bajado un par de puntos dijeron las fuentes con las que hablé le está yendo mejor que a Joey aunque en Pensilvania ha perdido terreno entre los hombres blancos agregó señalando un área potencial de preocupación para la campaña de Harris mientras elaboran estrategias para asegurar estos votos electorales críticos el presentador de CNN destacó la credibilidad y profundidad de las encuestas internas frente a las encuestas públicas diciendo para ser claros esta no es información de encuestas públicas UAPO CNN etcétera esto proviene de encuestas políticas internas a las que los partidos y los políticos tienen acceso entiendo el escepticismo sobre las encuestas pero estas encuestas internas tienden a ser más completas y detalladas muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!